Un hombre que pilotaba una avioneta murió cuando la nave cayó y explotó en el Cantón Santa Rosa, provincia del Oro. El cuerpo del piloto quedó calcinado. El cuerpo del capitán Juan Carlos Mejía, de 28 años, yacía completamente calcinado entre los pierros retorcidos de esta avioneta, que se estrelló en esta ladera del sitio El Recreo en el Cantón Santa Rosa, mientras se realizaba labores de fumigación. Se vio que el avioneta estaba normalmente fumigando, dio dos vueltas a la tercera vuelta, como que se dio media vuelta y al momento el impacto se prendió de una al... Fueron habitantes de la zona quienes, alarmados ante la magnitud de la desgracia, llamaron al ECU 911 de Machala. Inmediatamente organismos de socorro llegaron al sector, pero solo hallaron al piloto sin vida y la aeronave parcialmente quemada. En el momento de llegar los compañeros, pues tuvieron que caminar aproximadamente unos 30 minutos para poder llegar y verificar, porque se encontraba calcinado el cuerpo. Y si se encontraba el avioneta también, pues estaba destruida, ¿no? Se conoció que Mejía tenía tres días laborando en dicha empresa de fumigación, pero hoy, debido a la falta de personal, decidió coger la avioneta y sobrevolar en este terreno que, según el administrador, era desconocido para él. La primera vuelta la hizo bien. A la segunda vuelta que lo hizo hacia la montaña, el piloto, la verdad, por la falta de experiencia y de conocimiento acá, porque es primera vez que él venía, no pudo, no pudo maniobrar la avioneta. El fallecido, oriundo del Puyo, tenía previsto viajar a su tierra natal este sábado 24 de diciembre para pasar la Navidad junto a su esposa y sus dos hijos menores. Toca a las autoridades de la Dirección de Aviación Civil realizar las investigaciones para establecer las verdaderas causas del percance, informó Richard Ceballos.